En esta edición de preguntas y respuestas de NutriMente nos vamos a preguntar ¿Cómo detecta la piel el dolor y la temperatura? Para proteger el cuerpo, la piel tiene que registrar cierto número de sensaciones dolor, calor, frío, tacto y presión, y transmitirlas al cerebro. Las partes del sistema nervioso que detectan estas sensaciones se denominan receptores y se localizan dentro de la piel, en las terminaciones de los nervios. La mayor parte de estos receptores se encuentran en la dermis, la capa media de la piel. Distintos receptores captan sensaciones diferentes y están distribuidos de forma irregular por la piel. Cerca de la superficie de la piel, las terminaciones nerviosas libres sienten el dolor y el calor. Los corpúsculos de Passini, en forma de bulbo, detectan la presión. Los corpúsculos de Ruffini detectan el calor y la presión. Los corpúsculos de Krauss sienten el frío. Los corpúsculos de Meissner son sensibles al tacto. Algunas áreas de la piel son más sensibles que otras frente a determinados estímulos. Los labios y la lengua, por ejemplo, son más sensibles al calor que los codos o los muslos. La yema de los dedos es una de las superficies de la piel más sensible. Si este video te gustó, por favor dale like o déjame un super gracias. Y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a más contenido, además de los videos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este video. Te invito a seguir aprendiendo, porque lo que sabes influencia tu destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!